Debido a factores como la lluvia, sismicidad y topografía del lugar, los deslizamientos se vuelven cada vez más comunes en esta época del año. Debido a esto, la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, en conjunto con los comités municipales de emergencias, mantienen un monitoreo constante en más de 135 deslizamientos en todo el territorio nacional, que permanecen activos y podrían generar afectación a la población. En el caso específico de la zona sur, están en Paraíso de Changuina, en Buenos Aires, Laguna de Abrojo de Corredores y Santa Clara de San Vito. Según el geólogo de la Comisión Lidia Resquivel, en Costa Rica, al menos un 60% de su territorio puede estar vulnerable a deslizamientos, que se ven acelerados por factores propios tales como composición geológica, pendientes, sismicidad cercana y condición climática adversa. Hay que sumar también factores humanos como la mala canalización de aguas o las construcciones en terreno peligroso y otros. Aunque un deslizamiento de tierra puede darse en cualquier parte del país, existen zonas que por sus características presentan una mayor probabilidad de deslizamiento, como son sectores de desamparados a Costa Puriscal, la zona Los Santos, Pérez de León y Turrialba. Los deslizamientos son uno de los incidentes más frecuentes a lo largo del año, principalmente cuando tenemos la temporada lluviosa, aunque también se presentan vinculados a actividad sísmica fuerte. A lo largo de la historia de nuestro país también son los eventos más frecuentes que han generado daños en infraestructura y pérdida de vidas. Por eso es muy importante saber identificarlos, saber cuáles son las áreas que pueden ser potencialmente deslizables y poder acudir a autoridades o bien asesoría técnica a tiempo. Usualmente antes de que se presente un deslizamiento se dan ciertas evidencias en el terreno, como por ejemplo agrietamientos, salida de agua, ruptura de aceras, igualmente sucede con el tendido eléctrico, inclinación de postes o bien daños en el acueducto y algunas veces inclusive si tenemos casas encima del área que está inestable, se presentan problemas para abrir puertas, ventanas, se escuchan ruidos, etc. En algunos de estos sitios una práctica común es el corte en los terrenos y la utilización de rellenos de suelo mal compactados, sumado a malos manejos de agua, lo que incrementan las probabilidades de generar un deslizamiento a largo plazo. Los esfuerzos se enfocan en la disminución de los daños en la infraestructura y prioritariamente la población, por lo tanto cuando existe una alerta por un posible deslizamiento se evalúa, estudia y monitorea el lugar para después establecer un umbral de peligro. Cuando ante una situación de estas es muy importante acudir a una asesoría técnica adecuada. Por eso primero que nada es necesario acercarse o comunicarse con el Comité Municipal de Emergencias, pedir la intervención de un especialista y eventualmente inclusive hasta la intervención directa de la Comisión Nacional de Emergencias. Es muy importante estar pendientes, vigilar la evolución del evento, poder desarrollar un sistema de alerta temprana, capacitar a la población, informar. Eso sí es muy importante, informar objetivamente, recibir información objetiva, porque muchas veces se tienen datos de diferentes fuentes no necesariamente informadas que pueden generar más bien dudas, caos, etcétera. Así que es muy importante recurrir a una fuente objetiva, a un especialista que nos pueda asesorar y conducir cuál es la mejor opción que se pueda hacer. Pero sobre todo cuando está lloviendo es muy importante estar muy atentos y muy pendientes de cambios en el terreno. La coordinación con el Comité Municipal de Emergencias y la comunidad afectada es vital para tomar medidas de vigilancia, alertamiento y control, sobre todo en época lluviosa. Las acciones pueden variar según cada escenario debido a la complejidad técnica y los recursos necesarios. Por ejemplo, en el deslizamiento en Abrojo, en la zona de Corredores, la Comisión hizo un canal de drenaje que permitió direccionar la carga hídrica de una laguna y eso ayudó a la estabilización general de la masa de tierra, al permitir una condición de riesgo manejable. Sin embargo, no siempre con una hora se puede controlar la amenaza y deben tomarse medidas aún más drásticas, como la reubicación de población. Antes de un deslizamiento, existen diferentes advertencias, como la ruptura en la superficie en forma de grietas que se abren con el pasar del tiempo. Además, se presentan algunas evidencias indirectas en la infraestructura, como por ejemplo cuando se traban las puertas y ventanas, vidrios que se rompen y paredes que muestran fisuras, inclinación de árboles o tendido eléctrico, ruptura de tuberías de aguas y alcantarillas, entre otros. Ante alguna de estas manifestaciones, la población debe solicitar asesoría técnica en la municipalidad a la que pertenece para valorar la condición de riesgo y sabalguardar la vida humana.